Déjame cocinar Tu guiso no tiene salsa Porque cuando tu cocinas Tu guiso no tiene salsa Oye Pruebala, prueba mi salsa Pruebala, prueba mi salsa Porque cuando tu cocinas No este nada tu comida Marcolina Pruebala, prueba mi salsa Pruebala, prueba la Que esta sabrosa Avanza niña golosa Pruebala, prueba mi salsa Pruebala, prueba mi salsa Compra la papa, compra el jamón Que aquí la salsa La pongo yo, cosa buena Pruebala, prueba mi salsa Pruebala, prueba mi salsa Ay, tan sabroso Que esta el guiso Se lo di al gato Y no lo quiso Pruebala, prueba mi salsa 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 Que 오늘은 tu me salsa Pruebala, prueba mi salsa ¡Ay, tan sabroso! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.